Bienvenido al canal del T y el Relateizo, nada menos, por Dios bendito, la fecha de nuestro fútbol colombiano a entrar a los 8, nada menos, hoy se presentaba nada menos que Equidad-Santa Fe los partidos fueron simultáneos, Santa Fe-Equidad y el Tolima, y el Tolima, ¿con quién jugaba? El Tolima vs. Once Calda, el equipo de Daydo Moreno, Daydo Moreno, perrea para las niñas y perrea para los nenes Sí señor, Daydo, el equipo de Once Calda, hoy quedó eliminado quedó eliminado, Daydo Moreno en segundo tiempo, no sé si él pidió el cambio o lo sacaban pero Daydo no jugó en segundo tiempo, no jugó en segundo tiempo Daydo Moreno, aburrido ya pero yo pienso, yo pienso que al Once Calda le falta más le falta más, más, como más equipo para que acompañen al goleado histórico de nuestro fútbol colombiano y por otro lado pues, va a haber un partido clave entre semanas, estos días, nada menos porque, porque ya pues, Tolima ganó Tolima le ganó a Once Calda pero Santa Fe le ganó a Equidad Seguro ahora se van a encontrar esos dos rivales ahora nada menos que Tolima y Santa Fe eso va a ser en Ibagué el partido Dios mío, por Dios para definir cuál es cuál es finalista de nuestra liga colombiana la primer liga, porque ya acuerden, nuestra liga colombiana son cada seis meses de, hacen hacen, hacen el torneo de nuestra liga, cada seis meses no es como en otra parte que un año, no, a cada seis meses se hace un torneo, así que vamos a ver este semestre quién se va a quedar con nuestra liga, pero para definir el grupo de, el de esta el de esta Tolima y el de esta Santa Fe uno de los dos tienen que ganar Santa Fe con el empate en Ibagué tiene para quedar de finalista Tolima le tiene que ganar a Santa Fe y esperar el resultado a ver como ya he dicho, ya depende de ese grupo, depende de los dos que van a jugar Santa Fe Santa Fe y Tolima así que muchachos cómo les parece papá ese partidazo que se viene nada menos la capital musical de Colombia Tolima recibe a Santa Fe el primer campeón de la residencia nada menos muchachos así que vamos a ver empieza nuestro ciclo del ciclo de la Copa América de la Selección Colombia están entrenando los pelados en Barranquilla así que vamos a ver vamos a ver hay noticias que James sale que James se va que James no vuelve al equipo brasileño vamos a ver qué pasa también estaremos pendientes de eso muchachos síganme en el canal del Teller Relation en Facebook en YouTube gracias por el apoyo yo creo que Dios quiera que me van a seguir todo en YouTube y en Facebook todos los de TikTok me van a seguir a Facebook y a YouTube todo bien comí el pibe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!